Hoy terminamos la etapa número 2 del Tour de Francia, una etapa muy importante, sabíamos que Tadipo Gachar había avisado que se venían ataques en esta etapa y que posiblemente se iban a poder hacer algunos recortes de tiempo para los hombres de la clasificación general Hay dos temas muy interesantes que quiero que toquemos en este video Primero, el bajo nivel que mostró Primo Roglic, que termina sorprendiendo mucho pues sabemos que él era uno de los aspirantes, o es todavía uno de los mayores aspirantes a llevarse el título pero que sin embargo terminó perdiendo un tiempo importante y terminó llegando, se podría decir, en el segundo grupo de favoritos donde venía el corredor colombiano Egan Bernal Y por otro lado, también tenemos que tocar al detalle el tema del danés Jonas Vindegar que aunque venía con dudas para este Tour de Francia, se estaba hablando de que no estaba en su mejor momento de que no había podido competir, de que llevaba mes y medio entrenando y no había podido saber realmente en qué tipo de nivel estaba pues yo creo que hoy se acaban todas las dudas El corredor Jonas Vindegar ha llegado en un nivel bastante bueno al Tour y ha sido el único corredor que le ha podido responder a Tadipo Gachar sin dudarlo un solo segundo Así que mis amigos, antes de irnos con estos dos temas como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Click en el botón unirse para que se vuelvan miembros Pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema Y aquí es cuando quiero que nos enfoquemos exactamente en el propio Primo Roglic Sabemos que para este año Roglic se había preparado completamente para ser el número uno del Red Bull Bora Hasgroen Un equipo que se ha especializado en estos últimos meses en correr para Primo Roglic Pues saben que es una figura indiscutible Y además de eso que es un corredor que sin duda alguna puede estar muy cerca del podio o de poder ganar el Tour de Francia El día de ayer fue la primera declaración allí de Roglic donde se vio bastante bien, no perdió tiempo con los principales favoritos Pero ya en un día como hoy, que era un día donde ya se hicieron ataques por parte de los hombres más potentes Roglic no estuvo por ninguna parte Siempre se vio en la parte trasera del pelotón No se sabía si sufriendo o si no estaba en una buena ubicación Se miraba mucho mejor el ruso Alexander Blasso en la parte de adelante del pelotón Tratando de pelear por estar buscando una buena ubicación que sabíamos que era clave en un día como hoy Pues se sabía que los hombres más importantes iban a hacer movimientos Y es que el propio Bisma Lizabai hizo todo lo posible por endurecer la carrera en esos últimos repechos Y allí Jonas Vindegar siempre estuvo bien ubicado Y siempre a su rueda iba un hombre como Tadej Pogacar Es decir, la carrera siempre estuvo completamente lanzada con estos corredores Y por eso mismo es que nos sorprendía ver a Roglic tan atrás Nunca habíamos visto a Roglic en una tan mala ubicación como lo hemos visto hoy Muchos acusan a que puede ser la presión que está viviendo Primo Roglic Otros simplemente dicen que pudo haber sido un mal día Que simplemente no se sintió con buenas condiciones Y no supo cómo llegar adelante Sin embargo, Roglic cuando llegaba a línea de meta Decía palabras bastante sensatas y pues no se ocultaba ante las críticas Ha sido un día duro Obviamente quería estar con los de adelante Pero hoy no tenía piernas y tengo que aceptarlo como ha sido Admitió Roglic en una entrevista rápida Realizada una vez finalizada la segunda fracción de la ronda gala Es decir, simplemente no se ocultó Fue sincero, sensato Como casi siempre lo es Primo Roglic Nunca duda, si no se siente bien Simplemente lo dice Y allí indica que hoy no tuvo las piernas Hay que dejar en claro que siempre en una gran vuelta Los corredores más importantes Pues a veces tienen uno o dos malos días Pueden ser en etapas planas O pueden ser en etapas de media montaña Puede ser que Roglic este sea su día malo del Tour de Francia Obviamente la libra bastante bien Porque tan solo son 20 segundos que pierde Pero sin embargo, tendremos que ver más adelante Si realmente la condición está o no está por parte del esloveno Actualmente Primo se encuentra en la 19 posición de la clasificación general A 21 segundos del nuevo Mayu Jun La mala ubicación le costó no poder responder al ataque No estaba a rueda Lo cierto es que estaba demasiado retrasado Y sí, al final no pude hacer nada Es decir, el propio Primo Roglic Admite que venía muy atrás de donde debía venir Obviamente buscando pues tratar de mediar lo que pasó Pues Roglic sabía que desde la parte trasera iba a ser imposible Tratar de superar todas esas posiciones Termina sufriendo muchísimo No se logra acomodar Y pues termina con ese fallo tan grande Como el que tuvo el propio Corredores Loveno Igual se muestra tranquilo Pues apenas estamos sobre la segunda fracción del Tour Y queda mucha competencia por delante Lo tomaremos día a día Es solo la segunda etapa Y todavía quedan 19 días Finalizó el propio Primo Roglic Y es que esto sí lo tiene bastante claro La carrera apenas está comenzando Como puede ser que el nivel Vaya subiendo por parte de Primo Roglic O simplemente haya tenido un mal día Y puede que se desencadene Pues unas buenas etapas para él En los días siguientes Especialmente el martes Que tendremos etapa de alta montaña Pues también puede ser que Roglic Vaya en descenso Haya llegado un poco pasado de forma La presión no le esté jugando una buena pasada Y puede ser que no esté encontrando El nivel que él quisiera Así que ahí podría costarle un poco Al corredor esloveno Así que sería bastante interesante Ver cómo va a ir El corredor acomodándose Eso sí pues sabemos Que el Bora trae también Varios hombres más Por si Roglic Pues termina sin responder Sabemos que Blasov Puede ser un hombre interesante Para hacer un top 5 Un top 10 en la general Pero pues este no sería El objetivo ambicioso Que trae el Bora Pues ellos vienen a pelear La carrera con el esloveno Primo Roglic Y ahora Dándole una segunda vuelta a la moneda Hay que hablar de Jonas Vingega El corredor danés Que para mí Es uno de los principales favoritos A llevarse el Tour de Francia Debido a las cosas grandes Que ha hecho en años anteriores Y de conocer también Esta carrera Que la ha podido ganar En dos ocasiones consecutivas Hoy salimos de dudas Completamente Cuando muchos pensábamos Que Vingega No iba a llegar En un nivel óptimo Que iba a perder tiempo En las primeras etapas Debido a las arremetidas Que podían prender Los grandes jefes de filas Pues hemos visto Que el único que se ha decidido Arriesgar algo más Ha sido Tadej Pogacar Como lo es normal Y que Jonas Vingega No ha dudado Un solo segundo En saltar a rueda De Pogacar Si ustedes no han visto Realmente Lo que pasó el día de hoy Pueden ir aquí arriba Al canal Rápidamente Buscar resumen Etapa 2 en Sin Cadena Ahí está completamente Todo lo más importante De la etapa Especialmente Ese movimiento Que hizo Tadej Pogacar En la última parte Del puerto de tercera categoría Donde Vingega No duda Ni siquiera un segundo En saltar Y se ve con buenas sensaciones Es decir Vingega Llegó muy bien A este Tour Puede sin duda alguna Responder con buenas sensaciones Y puede estar quitándole Cualquier etson nuevamente A Pogacar Pues la confianza Empieza a adquirirse Mediante estas acciones Es decir Poco a poco Día tras día Empieza a adquirir Confianza necesaria Para poder Llegar a disputar La carrera Vingega Tenía palabras muy claras Hoy ha sido Un muy buen día Para mí Era uno de los días previos En los que esperaba Perder algo de tiempo Con Pogacar Así que poder seguirlo Se siente como una victoria Es decir Vingega Ya venía completamente Mentalizado en que en estos primeros días Iba a estar algo falto de forma E iba a perder tiempo Con Pogacar Sin embargo Ha estado con las piernas Para responder No perder absolutamente Nada de tiempo Y estar en cabeza de carrera Eso es bastante importante Para él Obviamente para la confianza Del corredor Y para lo que se viene Él mismo dice Lo tomo como una victoria Conseguida El actual campeón del Tour Explicó como gestionó La carrera en los momentos claves Especialmente en la exigente Subida a Sanluca Marcamos un ritmo alto Desde el inicio de la subida Y los Emirates Unidos Tomaron el relevo Cuando Pogacar atacó Afortunadamente Pude seguirlo En la cima Decidí correr con él Obviamente Luego de esto Se vinieron los relevos Ellos sabían Que si se venían los relevos Lo más importante Era que la carrera Se iba a disputar Entre ellos dos Y los demás líderes De clasificación general Pues ya le iban a sacar Un tiempo considerable Como lo que terminó pasando En un día como hoy Que a pesar de no marcar Diferencias tan enormes Ya de todos modos Empiezan a encaminarse Como los principales corredores Así que VinLegar Creo yo que ya se va a empezar A plantear una carrera diferente Ya la confianza Empieza a ser distinta Ya el Bisma también Ya tiene que estar Completamente seguro De que VinLegar Está en un buen momento Y habrá que ver Cómo se la va a jugar En los siguientes días Así que mis amigos Ahí les dejo La bandeja de comentarios Díganmelo ustedes Primeramente Que piensan Que piensan de Roglic Que podrá hacer En este Tour de Francia Y por supuesto Que creen De VinLegar Podrá ganarle A Tadej Pogachar Este Tour de Francia Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo ¡Hasta la próxima!